Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Atlético Nacional le sacó del bolsillo el título de la Copa Bet Play a Millonarios. Lo tenía listo. Minuto 90, ganaba 1-0, Nacional no llegaba, había tenido en 90 minutos una sola aproximación, que fue al minuto 41, un centro de Dorland Pavón y una pelota al medio a la que no llegó Jefferson Duque y de resto jamás se aproximó a los previos de Montero. Pero en 3 minutos Nacional hizo lo que no logró en 90 minutos y al final los cambios a Millonarios no le salieron, le habían salido en otras oportunidades. Alberto Gamero quiso cerrar el partido faltando 10 minutos y sacó los jugadores más efectivos y más expertos en el cobro desde el tiro penalti que fue el encargado de definir el título para Atlético Nacional. El partido comienza con un manejo de pelota de Nacional 20 minutos. Tuvo el balón, pero no tuvo profundidad. Un remate más o menos peligroso de Dorland Pavón a los 4 minutos, un par de remates sin peligro y eso fue lo que hizo Nacional en 20 minutos manejando la pelota, sin profundidad. A partir del minuto 20, Millonarios agarra la pelota y empieza a generar aproximaciones y a generar llegadas. Logra dos anotaciones. Una al minuto 24, en una acción de McAllister sobre Robert Mejía, a mi juicio le gana lícitamente la pelota, hombro con hombro. El árbitro aparentemente da continuación a la acción, remata a McAllister por el palo del arquero la mete y era gol de Millonarios. Decide anular el gol, no interviene el VAR. Hay un diálogo entre el árbitro y el asistente y al parecer el árbitro considera que la jugada de acción de McAllister fue falta y por ese motivo no podía intervenir el VAR. Ahora, si fue falta, ¿por qué reanuda con saque lateral y no con cobro en favor de Atlético Nacional? Error grande de Carlos Betancourt, que se ratifica como un árbitro muy deficiente en el panel de la comisión arbitral. Y tres minutos después, a los 27, hay otro gol de McAllister Silva, habilitación de Pereira, pero estaba totalmente adelantado y el VAR evidentemente anula la anotación con justicia. El partido termina sin más situaciones de gol, el centro de Dorland y la pelota a la que no le puede llegar Jefferson Duque para cero por cero en la primera parte. En el periodo complementario empieza dominando Millonarios y el cuadro Atlético Nacional no tiene claridad con el balón y menos profundidad. Y a los 58 minutos se presenta la única anotación del cuadro azul, un pase espectacular de Bertel, la controla el jugador Leo Castro, lo espera en el achique Mier, creo que pudo haber tenido un poco de más decisión sobre el delantero de Millonarios, la toca por encima y uno por cero. Y a partir de allí el control y el manejo del partido fue totalmente de Millonarios, incluso tuvo la posibilidad clara de aumentar el marcador a los 77 minutos en un pase de Pereira a McAllister, McAllister a Cataño, solito intenta definir y desvía por encima el remate. Y tuvo otras dos llegadas claras Millonarios que no logra profundizar porque en la penúltima decisión se toman mal y no llegan a portería las intenciones ofensivas. 90 minutos donde Millonarios fue más que Atlético Nacional, donde ganaba 1-0 y donde Gamero empieza a hacer los cambios que normalmente hace, los cambios habituales. Saca a Daniel Giraldo que tenía amarilla por la Rivasquez, saca a Daniel Cataño que tuvo unas de cal y otras de arena y mete a Edgar Guerra, mete a Becan Castro ya sobre el final, había metido a Jorge Arias por McAllister Silva a los 83 minutos para terminar jugando con 5 defensas y cerrarle las puertas al Atlético Nacional, que en 90 minutos no había hecho mayor cosa, había sido inferior a Millonarios. Los cambios de Bodmer no le funcionaron, ni Tatay, ni Perea, ni el jugador Eric Ramírez. Además, es silbado porque saca a Dorland Pavón a los 63 minutos por Tatay en un cambio que realmente no entendimos. Pero a los 90 minutos, el técnico Bodmer toma una decisión fundamental. El árbitro da 5 minutos de adición, que eran poquitos, y le dice al jugador Juan Felipe Aguirre que se vaya a jugar como centro delantero y ahí el partido cambia radicalmente. En esos 3 minutos, Nacional hizo más que en los 90 minutos, porque a los 91 tiene un cabezazo en una jugada de Ocampo que pega en el palo. Estaba vencido Montero y se salva Millonarios. A los 92 hay un remate de Mejía de fuera del área que alcanza a soltar el arquero Montero y le quedó un jugador de Nacional, pero no generó peligro. Y a los 93 pasó lo que al final definió el partido. Una jugada de Palacios por la derecha, un centro que esperaba Millonarios por arriba, lo mete abajo y en el primer palo anticipa a Aguirre, a todo el mundo. Estaba cerquita Pereira, no había ningún central marcándolo. Estaba en el primer palo el arquero Montero, la toca y uno por uno para forzar el cobro de los tiros penaltis. Los centrales de Millonarios estaban marcando a Jefferson Duque, a Eric Ramírez y a Oscar Perea, que había entrado en el periodo complementario. Y se olvidaron de Aguirre, que jugó libre tres minutos, les hizo la fiesta y le sacó a Millonarios el título del bolsillo. Vinieron los penaltis, iban 3-3, cobro de Perea, de Jorge Arias, de Vargas para Millonarios, de Jefferson Duque, de Robert Mejía, de Mier, falla Guerra, anota Mosquera, anota Larry Vásquez y anota Eric Ramírez. Guerra lo tira a un costado, Mier va al palo, lo tapa y fue el héroe y la gran figura del partido. Muchos pueden estar cuestionando al técnico gamero por los cambios y porque se metió atrás en los últimos 10 minutos. Lo hizo siempre cuando ganó los partidos y le dio resultado, porque Millonarios es muy fuerte defendiendo y no permite llegadas del rival. Pero aquí no le salió. Donde a mí me quedan las dudas es en haber puesto a cobrar a Guerra, un jugador que venía mal en la definición, que entraba y no resolvía y que cobró un penalti, tal vez con una carga de presión alta y lamentablemente para él y para el equipo azul, no lo pudo resolver porque Mier respondió muy bien. Y había sacado a los grandes cobradores de Millonarios, a Leo Castro, a Daniel Ruiz, a Daniel Cataño, que son los que normalmente se paran frente a los 11 metros cuando se trata de definiciones. Nacional ganó el título con Coraje, con Garra, con Aguirre y con Mier, que fueron los protagonistas. Para Bodmer, en 8 partidos, primer título significativo y para un equipo que tenía un divorcio con la hinchada. Hoy asistieron 44.196 espectadores. Distanciamiento con la Junta Directiva, que no había vuelto al estadio, el público y las barras, es volver a encontrar esa comunión que seguramente le va a dar un aire y una alternativa distinta en lo que queda de la Liga Betplay. Sexto título para Atlético Nacional en la Copa Betplay y 33 títulos en su historia, lo que lo hace el cuadro más ganador en la historia del fútbol colombiano. Además, clasificación directa a Copa Libertadores de América. Millonarios, lloró el título porque se lo sacaron del bolsillo, lo perdió en la última instancia y Nacional lo ganó en esa instancia. A todos y gracias por la compañía y nos seguimos viendo por aquí en mi canal de YouTube. Chao, felicidades para todos.